Hola a todos yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer huevos de pascua rellenos Hoy vamos a hacer los huevos de pascua rellenos que ya hicimos este vídeo anteriormente en donde hicimos más rellenos, otros rellenos distintos te estás enredando así que acá arriba te dejo el enlace por si quieres ir a ver ese vídeo si no ve este vídeo que es un resumen mira yo no quería hacer huevos rellenos este año porque todos los años lo hacemos pero bueno por esta vez vamos a hacer solamente dos que son los que viste en la intro así que ya empezamos limpiamos todos los moldes con alcohol de farmacia para hacer los huevos vamos a colocar el chocolate picado en un bol y lo vamos a derretir a baño maría para eso en una casa lo la colocas un poco de agua colocas el bol y lo llevas a fuego mínimo hasta que el agua se caliente y después apagas el fuego lo dejas reposar 6 minutos y después se derrite el chocolate pincelamos todos los moldes con el chocolate derretido es importante que cubramos todo hasta los bordes lo dejamos reposar 5 minutos y lo repetimos dos veces más después de la última capa dejamos descansar 15 minutos y fácilmente se va a desmoldar lo primero que vamos a hacer es el pión o no para eso en un bol colocas los huevos el azúcar y lo vas a batir durante 5 minutos mientras tanto mezclamos la harina junto con el cacao amargo agregamos los ingredientes secos a la preparación y batimos durante dos minutos más colocamos la preparación en un molde enmantecado con papel manteca de 20 por 20 para hacer el almíbar en una cacerolita colocas el azúcar le agregas el agua lo llevas a fuego medio y una vez que rompe el hervor lo cocinas 5 minutos a fuego mínimo en un bol vas a colocar el dulce de leche repostero le agregas el chocolate derretido le agregas la manteca a punto pomada mezclas y por último si querés podés colocarle un poco de alcohol apoya el huevo de chocolate sobre el pión o no corta sobre el contorno ahora lo vas a colocar en el interior del huevo lo mojas con almíbar lo rellenas con la crema bariloche hacemos un borde con la misma crema y por encima le colocas golosinas para la crema de oreo vamos a batir la crema de leche a medio punto opcionalmente si querés podés agregarle 50 gramos de azúcar cortamos las galletitas en pequeños trozos si lo agregamos a la crema si lo agregamos a la crema mezclamos un poco en el huevo colocamos el pionono lo mojamos con almíbar le colocamos la crema oreo hacemos un borde con la crema bariloche y por encima le colocamos oreos con la crema bariloche Vieron que son muy fáciles de hacer los huevos de pascuas rellenos, aclaración importante Tienes que utilizar el baño de repostería, porque el baño de repostería es un chocolate que ya viene templado ¿Qué significa eso? Que cuando vos hagas el huevo, después cuando se seque y vos lo toques con tus manos Eso va a hacer que no, ¿cómo se llama? No se derrita, por eso porque ya viene templado Por eso es que tienes que utilizar el baño de repostería, lo repetí 3 veces para que quede claro Así se consigue, vos lo pedís y si no decís quiero chocolate para hacer huevos de pascuas o bombones Y ya sabe la gente cual le tienen que vender El otro se puede utilizar pero probablemente hay que templarlo y esa es otra técnica que es media complicada de hacerla Entonces utiliza este chocolate Y con estas cantidades de recetas te van a salir para 2 o 3 huevos de un tamaño de molde número 12 a número 15 Todo va a depender porque si vos le querés poner la base del pionono Si vos no le querés poner la base del pionono, obviamente vas a ocupar más relleno que si no se lo pusieras Por eso, porque si vos vas a vender huevos de pascuas rellenos Yo te digo, aparte de meterle el pionono porque queda rico comer algo ahí, un bizcochito Aparte de eso vas a poner menos relleno y vas a poder aparatar los costos Cosa importante, son dos cosas prácticas Y otra cosa más, acá te respondo todas las preguntas que siempre hacen en este video que siempre tienen las dudas Ustedes pueden hacer los huevos de pascuas, el chocolate solamente Sin el relleno, lo pueden hacer con una semana de anticipación Y nunca al chocolate se guarda en la heladera Así que los hacen y los guardan en tuppers o en frascos En cualquier cosa, menos que no esté en la heladera Obviamente que no le dé el sol Lo pones en un lugar seco y oscuro Pero no lo guardes en la heladera porque el frío arruina el chocolate Y después, depende del relleno que vos coloques Es que lo vas a tener que guardar ya relleno, ya armado, digamos Adentro de la heladera Porque si vos le pones el de la crema Oreo Eso obviamente tiene crema Y eso necesita frío Así que ese sí o sí tenés que guardar en la heladera Pero en cambio el primero que es de chocolate bariloche No pasa nada si se queda fuera Porque como no tiene crema, no tiene nada que se ponga feo Si no tiene frío, no va a pasar nada Y si no, lo que vos podés hacer El día que lo vas a entregar Los armás Obviamente tenés que levantarte como las 6 a las 4 de la mañana A las 5 Si tenés muchos pedidos Pero ya podés tener ya armado Los huevos de chocolate sin armar Digamos, la parte de chocolate ya lo tenés armado Y ya te vas ahorrando un paso Vos tenés que tener todo ya armado Tengo la mano acá atrás y estoy jugando con la correa El tipo estaba jugando con la correa No me estaba rascando el culo Es que estaba jugando con la correa Vos podés tener armado todo ya previamente Los huevos de chocolate Los rellenos Y ya toda la decoración Armada O ya cortados los chocolates Las golosinas Cortadas las galletitas Entonces lo único que te quedaría En el día de la entrega Es armarlo Por si no llegas a tener Una heladera grande Para poner todos los huevos rellenos Aclarado todas esas pequeñas dudas Que siempre Tienen las cosas Y si querés ver más rellenos Ponerle lo que vos quieras Lo que es tu imaginación Lo que es tu imaginación de Hay mucha gente que le pone la Nutella Vos tenés que yo Yo Nutella primero Ya te nombré dos veces la marca Y si a mí no me pagan Yo sabés qué Vos tenés que yo voy a hacer algo Si no me pagan No, no, no Seamos sinceros Yo propaganda grande Y no hago nada Podés ponerle esa crema Igual te digo que es carísima Carísima Si vos vís en Argentina Es caro Caro no lo que le sigue Entonces yo Yo que vos ni se la pongo Yo Hacé la crema Que es una crema argentina Que es rica Si nunca la hiciste Es Hacela Porque mirá Es un viaje de vida Que tan tan útil La lo estás nombrando Así que Vos ponéle lo que se te ocurra Si te gustó este video Ya sabes Regalamos un me gusta Si me querés hacer alguna pregunta O mostrame algo Por todas mis redes sociales Lo podés estar haciendo Acá te dejo la página de internet Les mando un saludo a todos Y nos vemos en el próximo video Adiós